¡Hola, hola, hola! Hola, precioso Hola, precioso Hola, precioso Hola, preciosa hola pepes hola mis pepes hola mis pepes hola mis pepes hola mis pepes hola precioso hola precioso hola pepe voy a poner un poquito de gloss bueno con esta luz no se nota pero no tengo pintados los labios así se nota siempre choclos mi gente como están? hace tiempo que no haga un video es que mi pieza sigue un caos aquí la cosa sigue media medio caótica entonces como que ajá suscríbanse denle like y comenten ah y suscríbanse por patreon también gente estuve de cumpleaños bueno voy a subir el video hoy y hoy estuve de cumpleaños solo que creo no se si suba este video después de las voces pero hoy 16 de agosto hoy estoy de cumpleaños cumplí 19 años de hecho hoy se ha sido cool tener los números acá pero están ahí adentro están en mi en el comedor de mi casa pero bueno miren las luces la alme la alme ASMR el auspicio miren es un astronauta y ahí él tiene como su su mochilita y ahí él tiene las luces él lleva las luces y tiene hartos colores este es azul este 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 ok voy a dejar este y después están no se si se cambia eso pero bueno le gusta como se ve me encanta siento que se ve muy cuático bueno gente así que el día de hoy va a ser con estas luces espero les guste espero te guste espero te guste mucho chicos donde dejarla ya pues entonces como estoy de cumpleaños les voy a mostrar mi hermana me regaló eso y también me regaló una carta subí mi redacción por tiktok leyendo la carta y me regaló y me regaló dólares yo le pedí si por favor me podía regalar dólares así que me regaló dólares y aquí tengo su carta mírenla se la voy a mostrar es muy linda subí mi reacción leyéndola por tiktok para que vayan a verla mi mamá me dijo que su regalo aún está en camino eso me dijo mi tía justo vino y me regaló esto papitas también me regaló dinero unas gomitas chocolate trencito que rico que rico que rico que rico que rico que rico y más gomitas coméntame cuál te gusta más si las flippy las flippy 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 o las gomitas de aceitos para la gente que es nueva en el canal o que no me conoce mucho los invito a que vayan a ver mis videos antiguos porque de verdad que me he pegado un glow up y la amiga del glow up pero si he cambiado caleta yo comencé youtube con 15 años y ya tengo 19 gente tengo 19 años yo yo les dije que iba a tratar de seguir con el canal el tiempo que más pueda en la vida pero también después cuando entre a estudiar tener tiempo para grabarles y eso estar por siempre para ustedes para ustedes y por ustedes y para ustedes y para ustedes ok ok Mi papá me regaló Este perfume Ese Ese Que es el nuevo perfume de Shakira Este se llama Kiss Kiss Que ahí están obvio los labios De la mismísima Shakira Y está lleno de labios Lleno de labios Y está lleno de labios Y está lleno de labios Amo Yo debería ser la cara de Shakira En Chile Debería poder aparecer en un comercial Y está lleno de labios Y está lleno de labios Y está lleno de labios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no está aquí, está en el comedor Así que no se los voy a poder mostrar Pero bueno gente Igual Faltan regalos O sea, mis amigos Amigos si están viendo esto, recuerden que Cuando los invito a mi cumpleaños con regalo Bueno, muchas gracias Era broma, pero si no quieren, no es broma Muchas gracias a todos y a todas las que me mandaron un saludito Siento que lo mejor de estar de cumpleaños Es darte cuenta de la gente que está contigo La gente que se da el tiempo de desearte un feliz cumpleaños Y sobre todo también la gente que te desea lo mejor Porque yo cuando alguien está de cumpleaños Y alguien cercano mío Como que de verdad que Como que digo, weón, que bacán que haya nacido O sea, que bacán como Literalmente como Es su cumpleaños O sea, amo los cumpleaños Y amo y agradezco demasiado todo el amor que me han dado frígido Porque ustedes saben, llevo ya cuatro años en YouTube O sea, desde los 15 Y al principio poquitas personas me saludaban Y luego ya con los años Como igual ahora ya somos más Somos más bebés Cada vez somos más grandes Tenemos una familia más grande Y mucha más familia Me dice feliz cumpleaños Entonces Me emociona mucho eso Y lo agradezco demasiado, de verdad Lo agradezco de todo corazón Agradezco también mucho a mis amigos, amigas A mis conocidos, conocidas Que se dieron el tiempo también de decirme feliz cumpleaños Sobre todo a los que subieron una historia conmigo Porque amo ver los recuerdos que tengo con la gente Los momentos lindos que hemos vivido Y que suban una fotito conmigo es muy lindo Así que eso Bueno, este video Quería que fuese así Como con los videos Con los regalos de mi cumpleaños Que igual eran Unos boquillos Pero eso gente Ojalá 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 Después mis amigos Se animen a hacer una ASMR conmigo Y después ahí puedo hacer una ASMR With my friends Más grande Gracias Gracias, gracias, gracias Nos vemos en el próximo video Bye Bye bebé Chau 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 Chau